Después de tres subseries donde la novena de los elefantes había caído 4 a 1 ante Vía Clara y 3 a 2 frente a los agromontinos y ordineros, ni el más avesado en pelota podía pensar que frente a la toletería tunera que venía liderando el torneo, el enfrentamiento entre leñadores y paquidermos, faltando los juegos de lunes y martes, estaría 2 a 1 a favor de sin favor. Y que el que se perdió estuvo empatado a cero hasta el octavo episodio. Que cualquiera pudo ganarlo, ha sido impredecible en nuestro deporte nacional y sobre todo de un picheo que estaba para echarse a llorar. Para bien de los sinfogueros, en el primer juego entre estos equipos, Alex Daniel Pérez lanzó 6 episodios que mejor no pudo hacerlo y al día siguiente Islay Sotolongo por el estilo. Y en el desafío de este domingo, Kevin Hernández logró caminar y con los auxilios de Pedro Mesa, que en las funciones de relevo le ha ido bien, lograron la segunda victoria ante los tuneros. Además de que Abel Campos, por segunda vez, se presentó efectivo frente a los tuneros. Hace pensar a muchos que si llegó el despertar definitivo de ese talentoso lanzador sureño, de quien se espera mucho hace tiempo. De tal manera, la escena está lista para el desenlace de la subserie entre tuneros y sinfogueros durante este lunes y martes. Pase lo que pase, para los seguidores del deporte de las bols y los strikes en la perla de sur, ya se ve un despertar del equipo y sobre todo, mayor confianza y seguridad de los tiradores. Lo cual, pienso, le dé un poco más de tranquilidad al manejo de siempre, que lo único que le faltó fue subir al montículo a lanzar. Sobre el tema volveré en un próximo reporte. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.